Ella era extraña Y en su mirada, que tenía la alcorada Me decía soy un hada, colarías a tu almohada A pintarte el corazón, me abrazaba y me pedía Que soltara mis cometas, en su vientre vivirían Porque sabrían que yo, pienso en ti Yo pienso en ti, en tu mirada Y yo pienso en ti Yo pienso en ti, en tus mañanas Ella era extraña, me escribió los poemas Que más bien eran teoremas Que rompían los esquemas de cualquier verso de amor Y de pronto una mañana se trajo a su poesía Y me dejó en caligrafía, un papel diciendo Yo pienso en ti, yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti, yo pienso en ti Yo pienso en ti, en tus mañanas Hoy en tu mirada, en tu mirada Yo pienso en ti, yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti En tu mirada